Capítulo 5. Las mujeres habían mirado a Ivo Brun de muchas maneras diferentes, con amor, deseo, celos, enojo y reproche. Pero no podía recordar que ninguna lo hubiera hecho antes con miedo. Por primera vez desde su matrimonio, olvidó sus propios sentimientos de furia para pensar en los de Clara. Comprendió que el castigo que había recibido de manos de su tío era suficiente para aterrorizar a cualquier muchacha y hacerla temer a los hombres. Sin mucha dificultad se obligó a sonreírle de una forma que la mayoría de las mujeres consideraba irresistible. «¿Estás mejor?» preguntó. «Sí, gracias» contestó Clara. «Esperé a sentirme bien antes de viajar. Me parece muy sensato». «Y ahora que estás aquí, creo que tenemos mucho de qué hablar». «¿Nos sentamos?» Notó que Clara lo hacía con cuidado, como si aún le doliera la espalda. Permaneció muy erguida, sentada en el borde del asiento y con las manos sobre el regazo. Al sentarse frente a ella observó que la expresión de sus extraños ojos aún era reservada y que en sus verdes profundidades aún había un destello de temor. Ivo había pensado comentarle la preocupación que estaba causando la enfermedad del rey. En cambio lleno de curiosidad preguntó. «¿Tu tío te golpeaba con frecuencia?» Clara volvió el rostro hacia otro lado y un leve rubor cubrió sus mejillas como si se sintiera turbada. Siempre que le molestaba por algo contestó. «Es intolerable que haya sido tratada de este modo». «Me odia porque odiaba a papá» declaró ella con sencillez. «Porque odiaba a tu padre. Porque era el primogénito y tío Lionel estaba celoso hasta la desesperación de su posición privilegiada. Papá era diferente en todos los sentidos, caballeroso, valiente y bueno. Todos le querían tanto como detestaban a tío Lionel». La intensidad de su voz reveló a Ivo con toda claridad que tales eran también sus propios sentimientos. «Tal vez facilitaría las cosas para los dos» le dijo. «Que me hablaras un poco acerca de tu familia y me explicaras por qué el conde de Matlock es tu tutor. Supongo que también tu madre ha muerto». «Sí, murió el año pasado». «¿Y tu padre?» «Hace cinco años, dos días antes de heredar el título». Ivo percibió una entonación extraña en la voz de Clara y la miró con fijeza. Como ella permaneciera en silencio comentó. «Sospecho que hay cierto misterio en la muerte de tu padre». Clara pareció sobresaltarse y desvió la mirada. «Creo» le dijo él, «que lo más importante para lograr que nuestro forzado matrimonio funcione bien es que seamos absolutamente francos». «Yo estoy dispuesto a serlo contigo». «Muy bien» accedió Clara. «Si quieres saber la verdad, yo creo, aunque no tengo forma de probarlo, que mi tío mató a su hermano, es decir a mi padre». Sus palabras impresionaron a Ivo, aunque pensó que hubiera podido preverlas. Pero Clara al hacer tal acusación estaba influida por el odio que sentía hacia su tío. «¿Y si me cuentas con exactitud lo que sucedió?» preguntó intentando que su voz sonara calmada. Mientras Clara hablaba, los ojos de Ivo estaban clavados en su rostro como si analizara con minuciosidad cuánto decía para decidir si era cierto o falso. Lanzando un suspiro, ella inició su relato. «Vivíamos mis padres y yo en la casa que ha pertenecido a los Matlock desde hace más de doscientos años. Al abuelo le gustaba que estuviéramos allí con él, porque de otro modo se hubiera sentido muy solo. Además quería mucho a papá». Se detuvo antes de añadir con una voz que hizo comprender a Ivo que hablaba para sí misma más que para él. «Éramos muy, muy felices». «¿Y qué sucedió luego?» El abuelo enfermó y, aunque el tío Lionel nunca venía a casa si no era porque necesitaba dinero, papá consideró correcto informarle de que según los médicos iba a morir. «Yo no había visto a tío Lionel hacía algunos años y no le recordaba bien, pero en cuanto apareció comprendí el tipo de hombre que era. Me percaté de que ya estaba pensando en cuánto recibiría después de la muerte del abuelo y odiaba con intensidad a papá por ser el heredero. ¿Y tu padre no se dio cuenta de ello? Papá siempre trató de ayudar a su hermano. Muchas veces le había dado dinero, aunque no era rico, para ayudarle a pagar sus deudas. Supongo que para entonces estaba otra vez endeudado, ¿no? Mucho, como supimos después, cuando vendió todo lo que había en la casa que no estaba vinculado legalmente a la herencia y, por tanto, era posible enajenar. Al ver que el merqués la miraba con sorpresa, Clara explicó. «Esto pasó después de la muerte de papá, cuando el tío Lionel lo había heredado ya todo. ¿Cómo sucedió la muerte de tu padre? Dos días antes de que el abuelo falleciera, cuando todos sabíamos que ya no había esperanzas para él, papá y su hermano salieron a montar juntos. Pero mi tío volvió solo. Por un momento, pareció que a Clara le resultaba difícil continuar, pero se obligó a proseguir. Según dijo, ambos habían saltado una cerca muy alta, pero el caballo de papá cayó y lo arrojó al suelo con tanta fuerza que se desnucó. Pero tú no crees que fuese un accidente, ¿verdad? Papá era un jinete extraordinario y conocía a la perfección cuántos obstáculos había en la finca. Jamás habría dejado que su caballo intentara saltar una cerca demasiado alta para él. ¿Por qué sospechas que tu tío fue el responsable de su muerte? Varios peones de la finca trajeron el cuerpo de papá contestó Clara. Aquella noche, ya bastante tarde, le pregunté a tío Lionel que había sido del caballo de mi padre, recordando que llevaba su favorito, el que montaba siempre y con el que jamás había tenido la menor dificultad. ¿Qué te contestó? Dijo que en la caída se había roto una pata y que, por lo tanto, se había visto obligado a pegarle un tiro. Por la forma en que habló Clara, Ivo se percató de lo que sospechaba. Tenía la suficiente falta de escrúpulos para pegarle un tiro al caballo en pleno salto. El resultado era una caída precipitada, que fácilmente podía causar la muerte del jinete. Rompiendo el profundo silencio que se había hecho, Ivo preguntó. ¿Crees a tu tío capaz de cometer un crimen tan infame? Mi madre pensó siempre, como yo, que así había sucedido. Pero decía que las acusaciones no le devolverían la vida a papá y sólo harían las cosas aún más desagradables para nosotras de lo que ya lo eran. Pasamos a depender económicamente del tío Lionel. Papá no tenía dinero propio. El abuelo le daba una pensión de la misma forma que se la daba a su otro hijo. Con expresión abstraída, como si estuviese mirando hacia el pasado, continuó relatando Clara. Como la agricultura fue tan perjudicada por la guerra, cuando la mayoría de los hombres partieron a luchar, las cosechas no fueron buenas. Los arrendatarios se atrasaron en el pago de la renta si todos nos vimos obligados a economizar. Las cosas son así en todo el país, observó el Márquez. En algunas zonas la situación es desesperada. Clara asintió lentamente con la cabeza. No teníamos nada. Tío Lionel nos echó de la casa grande y nos dio una casita en la finca. Sólo nos proporcionó los muebles más indispensables y no nos permitió conservar nada que tuviera algún valor. Ivo pensó que esto debía haber sido muy humillante para ellas. Por fortuna siguió Clara. Mamá pudo demostrar que el abuelito le había regalado dos caballos, uno en Navidad y otro para su cumpleaños. Podíamos cabalgar a diario cosa que a las dos nos gustaba mucho. Miró al Márquez como tratando de hacerle comprender lo importante que esto había sido para las dos y añadió. Tío Lionel cerró la casa señorial y regresó a Londres. Despidió a los sirvientes, se negó a darles pensión y actuó de una forma que me hizo sentir vergüenza de mi propia familia. Ivo se dio cuenta de que era el tipo de conducta que podía esperarse de un hombre como Matlock. Pero no valía la pena decirlo, así que se concentró en saber lo que le había sucedido a Clara. Eso debió de ser en 1815 dijo. Era el año en que había terminado la guerra y él se escondió en el continente a raíz de la victoria de Waterloo. Hubo hambre y muchas penalidades cuando los hombres comenzaron a volver a casa después de la guerra, pero la gran preocupación de mamá entonces era cómo proporcionarme una buena educación explicó Clara y su voz se suavizó al agregar. Por fortuna, ella tenía algunas joyas que mi padre le había regalado a través de los años y las vendió para que yo tuviera los mejores maestros. Pero esto supuso tener que vivir con mucha frugalidad y la imposibilidad de permitirnos caprichos de ningún tipo. Otra vez su voz sonaba casi agresiva e Ivo advirtió que Clara no quería la compasión de nadie, y mucho menos la suya. Estaba relatando su historia tal como había sucedido que era lo que él le había pedido que hiciera. No dijo nada, pero sus ojos grises estaban clavados en el rostro de Clara cuando ésta concluyó diciendo. Luego, el año pasado, mi madre enfermó. Se sentía muy desgraciada sin papá y, aunque significó un gran dolor para ella dejarme, yo comprendí que sería muy feliz volviendo a reunirse con él. Ivo se dijo que esta declaración revelaba las creencias de Clara. Pocas mujeres entre las que él conocía eran lo bastante religiosas como para tener fe en un más allá donde las estaría esperando el hombre amado. Después del entierro de mi madre continuó Clara en un tono muy diferente. Apareció de nuevo tío Lionel. ¿Hacía mucho que no le veías? Desde que cerró la casa y se marchó. Yo tenía trece años en aquel entonces. A su vuelta, en cuanto entró en la casa, comprendí que mi apariencia le sorprendió porque era diferente a lo que esperaba. ¿Quieres decir que te miró con admiración? Preguntó Ivo. Clara se encogió de hombros. Sólo sé, y no puedo explicar cómo adquirí esa convicción, que pensó que mi aspecto podía servirle de utilidad. Yo le odiaba porque le consideraba el asesino de mi padre y, al verle de nuevo, sentía además un miedo espantoso. ¿Te dijo que debías irte a vivir con él? Me ordenó que hiciera el equipaje porque me llevaría con él a Londres contestó Clara. No tuve más remedio que obedecerle. ¿Cuándo sucedió eso? Poco antes de Navidad. Cuando veníamos hacia la capital me dijo, no quiero que lleves luto por tu madre ni tampoco llantos y gemidos en mi casa. Estás en edad de casarte y te buscaré un marido adecuado. ¿Qué contestaste tú? Le dije que no tenía intenciones de casarme con ningún hombre, a menos que le amara. Supongo que tu desafío le molestó. Me pegó. Esa fue su respuesta. Y cuando llegamos a su casa, que está en la plaza Grosvenor, y repetí lo que había dicho me pegó de nuevo pero con un látigo. La expresión de Clara reveló que la experiencia había sido horrible para ella, pero se apresuró a continuar. No había nada que pudiera hacer. Me compró algunos vestidos porque dijo que todo lo que yo tenía era para tirarlo a la basura. Intenté hallar un modo de escapar pero no disponía de un penique. Ivo la miró desconcertado, porque ella le había dicho la noche de su encuentro que llevaba 20 libras y las joyas que le enseñó. Yo sabía que no existía la menor posibilidad de huir, si no lograba hacerme con algo de dinero. Agregó Clara. Hasta que llegó la Navidad, no había podido conseguir siquiera un chelín. ¿Qué sucedió entonces? Una amiga de mi tío vino a hospedarse en su casa. Una mujer muy rica, como se llamaba. Se hacía llamar Marquesa Dicesari explicó Clara. Pero los sirvientes me dijeron que el título era falso y ella una cantante italiana que estaba siempre bajo la protección de hombres ricos. Tenía las más fantásticas joyas que es posible imaginar y además era muy generosa. Ivo comenzaba a comprender en su integridad la historia que tanto le había desconcertado. Las piezas iban encajando en su sitio como si se tratara de un rompecabezas. Con renovada atención siguió escuchando a Clara. La Marquesa, que al parecer no lo era, parecía muy impresionada por mi tío porque tenía un título y estaba enamorado de ella o fingía estarlo. No era el tipo de mujer con quien debías haberte relacionado comentó Ivo. Estoy seguro de que tu madre no lo hubiese aprobado. Al principio no se me permitió asistir a las fiestas que daban explicó Clara. Pero una noche la Marquesa, que en realidad era una mujer bondadosa, le dijo a mi tío, deja que la niña se divierta un poco. Después de todo las fiestas de Navidad son para los niños. Para mí resultó emocionante asistir con un bonito vestido a la fiesta aunque los invitados formaban una colección de gente rara. Creo que a mamá le habrían escandalizado tanto las mujeres como los hombres y muy especialmente Sir Mortimer Forstrat. Ivo recordó que había sido su intención efectuar investigaciones sobre ese caballero, pero la enfermedad del monarca había hecho que se olvidara del asunto. «Era el hombre con quien tu tío quería casarte, ¿no es así?» Clara asintió con la cabeza. «Desde el mismo momento en que le vi, sentí un miedo terrible». Contestó. «No me gustó la forma en que me miraba y cuando me tocó sentí que se me erizaba el vello. ¿Por qué? Yo no entendía qué era lo que lo hacía tan repulsivo». Contestó Clara. «Entonces Emily, la doncella que me atendía y que se había encariñado conmigo, me contó cosas sobre él. ¿Qué te dijo?» La voz de Clara bajó hasta convertirse en un murmullo. Dijo que frecuentaba una casa mala que pertenecía a una tal señora Barclay donde caballeros como él pagaban grandes sumas de dinero para maltratar a muchachas, algunas casi niñas. Ivo se puso muy tenso y miró a Clara con asombro. Ahora sabía de qué estaba hablando. «Por supuesto, la señora Barclay tenía una casa de pésima fama, el tipo de sitio que él jamás visitaría. Sabía que había hecho una fortuna proporcionando placeres sádicos a hombres degenerados. ¿Cómo pudo una sirvienta decirte tales cosas?» Preguntó. «Emily estaba preocupada por mí» contestó Clara. «Había oído hablar de Sir Mortimer a la ayuda de cámara de tío Lionel y sabía también que Sir Mortimer Forstrat le había ofrecido diez mil libras a mi tío por permitirle casarse conmigo». Ivo comprendió ahora por qué Matlock le había exigido aquella suma precisamente. Le parecía increíble que un hombre que se llamaba a sí mismo caballero hubiera descendido a niveles tan bajos y pensó que su antipatía por el conde, que sintió desde el momento de conocerle, estaba plenamente justificada. «Ahora usted ya sabe por qué» y dijo Clara en voz baja. «¿Y para ello tomaste joyas y dinero pertenecientes a la marquesa?» Después de una fiesta que se dio para celebrar su cumpleaños y que duró hasta la madrugada, le ayudé a subir hasta su habitación. Se me permitió asistir porque Sir Mortimer insistió en que estuviera presente, pero para mí fue una velada odiosa. Me pasé el tiempo tratando de rehuirle. Su voz se tomó más aguda al decir. «En cierto momento estuve a punto de clavarle un cuchillo, pero comprendí que no lograría matarlo y que el resultado sería otra paliza de tío Lionel que se ponía más violento cada vez que le decía que nunca jamás me casaría con un hombre así. Así que le robaste sus joyas a la marquesa cuando le ayudaste a acostarse» dijo con suavidad. «Su doncella estaba abajo divirtiéndose con el resto de la servidumbre» contestó Clara. «Lo cual te permitió acostar a la marquesa y llevarte sus joyas, no las que tenía puestas. Eso habría sido una estupidez». Pero cuando fui a guardarlas en su enorme joyero, vi que en el fondo había dos piezas que nunca usaba. «Como sabe, aún las tengo conmigo. Me había olvidado de eso», exclamó Ivo. «Deben ser devueltas a su propietaria». «No puedo permitir que mi mujer sea acusada de ladrona». Los ojos de Clara se agrandaron cuando dijo. «A tío Lionel le encantaría que me ahorcaran por eso». «Por favor, permítame entregarle las joyas». «Estoy segura de que se le ocurrirá alguna forma de devolvérselas a la marquesa sin que ella advierta que yo la había cogido». «Ah, estoy segura de que Emily haría eso por mí, si pudiera ponerme en contacto con ella. Ya lo pensaremos con cuidado». «Primero termina tu historia». «Está bien». Cogí el broche y la gargantilla, los llevé a mi cuarto y los escondí. Al otro día la marquesa tenía demasiada resaca como para levantarse. Me pidió que le llevara un pañuelo y, cuando lo buscaba en un cajón, vi que tenía una buena cantidad de dinero allí en completo desorden, entre guantes, pañuelos y otras cosas». Clara pareció avergonzada al explicar. «Yo sabía que lo había obtenido jugando a las cartas y estaba segura de que no tenía la menor idea de cuánto había ganado. No se las arreglaba muy bien con el dinero inglés. Decía que no lograba entender nuestra moneda. Y tú lo cogiste aprovechando la situación. Debía escoger entre eso o quedarme y aceptar que me casaran con Sir Mortimer». «Tío Lionel ya me había dicho que estaba haciendo preparativos para que nuestro matrimonio se realizara dos semanas más tarde y que yo debía encargar mi vestido de novia. Ahora entiendo por qué decidiste fugarte». «Tal vez, dadas las circunstancias, era lo mejor que podías hacer». «Por primera vez durante aquella charla, los ojos de Clara brillaron con expresión traviesa. «¿De veras aprueba algo que yo haya hecho mi Lord?», preguntó en tono burlón. «Él se echó a reír. No me dejas alternativa. Encontré el uniforme de Eaton en el desván cuando exploraba la casa», explicó Clara. «Había bastante ropa. Supongo que de papá o de tío Lionel cuando eran pequeños. También hay allí trajes que deben de tener un siglo por lo menos. Los desvanes de todas las casas grandes están llenos de tesoros», sonrió Ivo. «Recuerdo que mi madre encontró una vez en Brum un vestido bordado con diamantes auténticos. Y llevaba cien años en el desván. Entonces me dedicaré a la caza del tesoro si vuelvo allí», exclamó Clara. Ivo advirtió que había dicho si vuelvo, no cuando vuelva. Al percatarse de que él lo había notado, Clara se apresuró a decir. «Quiero hablar con usted sobre eso. Como quieras accedió él, pero permíteme decir antes que me alegra haber escuchado toda la historia sobre tu intento de fuga. Ahora entiendo por qué consideraste imperativo escapar. Me temo que ha sido una desgracia para usted que escogiera su carruaje, simplemente porque era de viaje e iba tirado por seis caballos. Sospecho que alguien me vio subir y se lo dijo a mi tío. Me imagino que el resultado hubiera sido el mismo, fuera cual fuese el vehículo escogido. Lo hecho, hecho está. Creo Clara que ambos somos lo bastante inteligentes para sacar el mejor partido posible a una situación tan desafortunada en principio. ¿No es posible anular el matrimonio? Después de todo tío Lionel le obligó a casarse con medios ilegales. «Pero fuimos casado con todas las de la ley» replicó Ivo y como esto le contrariaba profundamente, su voz sonó, sin él quererlo, fría, aguda y sentida. «Tengo una sugerencia que hacer» le murmuró Clara. «¿Cuál es? Si usted no tenía deseos de casarse, tampoco los tenía yo. Si desaparezco, al cabo de un año o dos podrá hacer que se me declare muerta y será libre de nuevo. Si esa idea fuera práctica, supongo que podríamos considerarla. Pero como debes comprender, si desaparecieras, tu tío me acusaría seguidamente de haberte asesinado y provocaría tal escándalo, que el país entero comenzaría a buscarte». Clara le miró con asombro. «¿De veras cree que tío Lionel haría una cosa así? Estoy seguro de ello, si no por otra razón para obligarme a darle dinero por su silencio. Le odio». «Le odio», exclamó Clara con vehemencia. «¿Cómo es posible que pueda seguir medrando entre tanta perversidad? Estoy segura de que mató a papá y tal vez haya asesinado a otras personas. Tales suposiciones son inútiles si no se tienen pruebas», señaló Ivo con frialdad. «¿Qué puedo hacer entonces? La solución es bastante simple. Eres mi esposa y no te será difícil actuar como el mundo espera que lo haga. ¿Quién ocupa esa posición?» Clara rió suavemente. «Creo que usted sabe bien lo que dificulta esa solución», dijo. «¿Cómo voy a vivir con alguien que me odia por ser sobrina de mi tío? Trataré de no recordarlo porque considerarte así sería muy injusto. Serás la sobrina de un hombre al que desprecio y estoy dispuesto a condenar por muchas razones, pero también eres la hija de tus padres, dos personas honorables». Clara se levantó y atravesó la estancia para mirar por la ventana. Afuera había un pequeño jardín con una hermosa estatua en el centro de un pequeño estanque lleno de peces de colores. Pero ella no veía nada de esto. Pensaba en lo que sería su vida al lado del marqués. Aunque no era probable que él la maltratara como su tío sería una existencia sin amor. No podría sobrevivir en una atmósfera de odio y soledad como la que había sufrido mientras vivía en la plaza Grosvenor. «Tendré que huir», pensó. «Diga él lo que quiera, no me queda otro remedio». «¿Qué estás pensando Clara?», le preguntó el marqués. «Al menos mis pensamientos son míos», replicó ella bruscamente. «Creo que puedo adivinarlos». «Tengo la impresión de que aún estás decidida a marcharte. En tal caso quiero dejar bien claro que no lo permitiré». Clara se volvió hacia él. «¿Cómo puede ser tan tonto?», le preguntó. «¿Para qué quiere que me quede cuando sabe tan bien como yo que mi presencia le resultará intolerable?». «Cada vez que me mire recordará cómo fue humillado por el conde de Matlock. Aunque intente con todas sus fuerzas olvidarlo será algo que convertirá nuestra vida en un infierno». La forma en que habló Clara fue aún más sorprendente que lo que dijo. Ivo se levantó para cruzar la habitación y situarse frente a ella. Clara no dijo nada. Se limitó a mirarle con sus extraños ojos rasgados que parecían con tener una pregunta a la cual él no pudo responder. Tras guardar silencio unos instantes dijo. «Me desconciertas Clara porque eres distinta a cuántas jóvenes había conocido hasta ahora. Pero constituyes un problema que estoy decidido a resolver. Las cosas serían mucho más fáciles si tratamos de hacerlo juntos. Ahora se muestra usted muy sutil» señaló Clara. «Quiere que me ponga de su lado para que le obedezca sin advertir siquiera que lo estoy haciendo». Ivo lanzó una carcajada. En realidad, sólo pensaba en lo incómodo que será si continuamos discutiendo y riñendo de la mañana a la noche. Y yo creía que la guerra había terminado y ya no tendría que enfrentarme a ningún enemigo. «Yo no soy su enemiga», exclamó Clara furiosa. «No, tienes razón», concedió él. «Pero aunque estoy dispuesto a luchar contra todos los enemigos que surjan fuera de casa, resultaría insoportable tener uno dentro». Ahora se muestra usted conciliador y eso, estoy segura, es mucho más peligroso que cuando se pone feroz y me amenaza con cuantas armas tiene a mano». Él volvió a reír de modo espontáneo y sincero. «La verdad es que hablas de forma muy gráfica» comentó. «Tengo la impresión clara, de que mientras podamos reírnos, si no juntos, al menos de nosotros mismos, las cosas no serán tan sombrías como nos lo parecen en este momento». Clara volvió a mirar al jardín e Ivo añadió. «Como ahora tengo muchas cosas que hacer para su majestad, que exige mi presencia junto a su cama casi de forma constante, ¿podríamos establecer una tregua? Supongo que es posible», concedió Clara. «Muy bien» dijo Ivo con una nota de satisfacción en su voz. «Empezaremos por comprarte un ajuar». «¿Qué te parece?» Pensaba que resultaría imposible para una mujer rechazar una sugerencia tan generosa. En realidad sabía bien que cualquier belleza, fuera cual fuese su condición social, se habría puesto contenta al recibir tal proposición de su parte. Pero Clara pareció titubear y él no pudo comprender por qué. «Quiero que mis amigos admiren a mi esposa» le explicó. «Es importante hacerles creer que nos casamos por atracción mutua y no porque fuimos obligados». «¿Usted no crea que?» «¿Qué dirá a todo el mundo lo que de verdad pasó?» «Lo dudo». «Ha obtenido lo que para él supone una inmensa victoria». «Y aunque creo que volverá a atacar, sin duda alguna esperará a ver el resultado de lo que ha logrado hasta ahora». Clara se estremeció. «Le tengo tanto miedo». «Te juro una cosa clara». «Ahora que eres mi mujer si se atreve a tocarte de nuevo le mataré sin piedad». La forma en que Ivo dijo esto, sin levantar la voz, resultó impresionante. Clara se volvió a mirarle con expresión de asombro. «¿Habla en serio?» «Completamente en serio». «Detesto cualquier forma de crueldad». «Siempre estoy dispuesto a castigar a cualquier hombre que maltrate aunque sólo sea a un perro». «Y puedo asegurarte que no hablo a la ligera cuando digo que mataría a un hombre que intentara dañarte del modo que fuese». Clara le miraba con los ojos muy abiertos y él notó cómo el color sonrosaba sus mejillas, igual que si su declaración le hubiera devuelto la vida. «Lo que acaba de decir» murmuró la joven. «Me hace sentirme a salvo por primera vez desde que murió mi madre. Te aseguro que estarás completa y absolutamente a salvo mientras permanezcas conmigo». «Gracias» dijo Clara. «Muchísimas gracias». «He estado pensando» continuó Ivo, «que tal vez tu tío crea que su plan falló si se da cuenta de que estoy contento con la situación que él mismo provocó». «Sí puedo convencer a mis amigos, que sin duda tendrán curiosidad por saber por qué nos casamos de forma tan extraña, de que lo hicimos porque era lo que deseábamos». «El comentario acabará por llegar a sus oídos». Clara unió las manos. «¡Qué idea tan astuta!» «Aprobó». «Imaginaba que apreciarías la sutileza que implica». «Tendremos que hacer las cosas con cuidado para averiguar qué resulta de ello, y estar preparados para luchar contra tu tío a brazo partido, si se presenta la ocasión de hacerlo». Clara asintió con la cabeza para demostrar que lo comprendía e Ivo continuó. Lo primero es hacer que aparezcas lo más bella posible, porque mis amigos esperarán que me haya casado con una auténtica beldad. Lo segundo es que, en público al menos, los dos aparentemos ser felices. Lo que quiere decir es que debemos hacer esta representación para mi tío, porque con ella le desconcertaremos, ¿no es cierto?» dijo Clara como si razonara en voz alta. «Exacto. Por eso te sugiero que durante el tiempo que esté ocupado atendiendo a su majestad tú te compres un guardarropa capaz de hacer que otras mujeres se pongan verdes de envidia cuando te vean». Volvió a hacerse aquella breve pausa que Ivo ya conocía y preguntó. «¿Qué te preocupa ahora?» Clara levantó la vista y respondió. «Tal vez le parezca una tonta, pero como éramos tan pobres tras la muerte de mi padre, la poca ropa que tenía era la que mamá y yo podíamos confeccionar. Por lo tanto temo que no tendré suficiente gusto ni los conocimientos necesarios para escoger lo que debo llevar como marquesa de Brum». Él sonrió. «Comprendo lo que dices y he sido muy tonto al no imaginar que te sentirías así. Sin embargo existe una solución muy fácil. ¿Cuál es?» Preguntó Clara con aire dubitativo. «Las costureras pueden venir aquí y juntos escogeremos tu ropa». Pensó entonces cuántos vestidos había escogido antes, no sólo para las amantes que había tenido en su cómoda casa de Chelsea, sino también para otras que aunque le amaban con sinceridad siempre estaban dispuestas a meter los dedos en su amplio y generoso bolsillo. Siempre le estaban pidiendo un vestido para cierta ocasión especial. Pieles porque llegaba a la estación o joyas para estar bellas a los ojos de él. «Al menos esta vez será la primera que compre algo para mi propia esposa» pensó, y de manera inesperada la idea le pareció divertida.